La crispación política en España no viene de ahora. La crispación política viene de la crisis de 2008, cuando de pronto empeoraron terriblemente las condiciones de vida de la gente y los políticos que hacían, pues nada, sino estar metidos, especialmente el Partido Popular, en casos de corrupción, de tanto querer a España. La crispada decisión del PP y del PSOE de cambiar la Constitución con nocturnidad y alevosía. La de permitir que tuvieran que irse de España cientos de miles de jóvenes sin empleo en su país pese a haber estudiado. La de permitir que se robaran las viviendas de cientos de miles de personas que habían puesto ahí todos sus ahorros de toda la vida y las desahuciaban. La de rescatar a los bancos y no a las personas. La de cortarles la luz, el agua, el gas, el teléfono a gentes que no podían pagarlo porque se habían quedado en el paro, no porque no quisieran cumplir con sus obligaciones. Y mientras tanto, el rey Juan Carlos de cacería a 25.000 dólares el día. La crispación que pusieron en marcha los políticos estalló, obviamente, luego del lado de la gente el 15M. El pueblo de Madrid se echó a la calle a criticar al PSOE y al PP, a los que veían iguales. A criticar la corrupción rampante que tenía decenas de casos en los juzgados. A decir que estaba hasta las narices del rey Juan Carlos y sus comportamientos nada edificantes. Y también a quejarse de que la política parecía incapaz de cambiar nada las cosas. Entonces, ¿qué hacían ahí? Fue entonces cuando nació Podemos y asumió ese discurso del 15M. Los medios de la derecha andan empeñados en decir que la crispación política que hay en España es culpa de Podemos y que vos lo único que haces es darle la réplica desde la derecha. Es una manera de decir, voten a los partidos de siempre. Es decir, voten al bipartidismo o a lo que más se le parezca. Esto, como viene siendo común, es todo una mentira. Porque Podemos lo que viene haciendo es señalar a sinvergüenzas qué es lo que tiene que hacer la gente decente en democracia, no enmascararlos. Podemos señalar a los políticos del PP. ¿Y qué ha pasado? Pues ahí está, rato en la cárcel por ladrón. La sede de Génova que tienen que abandonarla por ladrones. Todos los tesoreros del PP, el 100% de los tesoreros del PP imputados o condenados por corrupción. Los Fabra, los Camps, Ignacio González en la cárcel, Granados en la cárcel, la asistente de Cifuentes que irá a la cárcel, mientras Cifuentes no, que esa fue la beneficiada del máster, pero ella se libra. López Viejo en la cárcel, Esperanza Aguirre rodeada de las sombras de la cárcel constantemente, la Gürtel, la Púnica, el Aleczo Teula. Pero ¿quién crispa? ¿El que roba o los que denuncian a los ladrones? Podemos señalar el comportamiento del rey emérito. ¿Y dónde está el rey emérito? Pues en Dubái, huido y con juicios pendientes, por mucho que le esté ayudando la agencia tributaria. ¿Y quién crispa? ¿El que cobra comisiones ilegales desde la Jefatura del Estado o quien las denuncia? Podemos señaló a los fondos buitre, porque estaban desahuciando a la gente y convirtiendo a las viviendas en viviendas para los turistas. Y Podemos dijo que había que frenar los precios de los alquileres, porque a la gente se le estaba yendo la vida en pagar un techo sobre sus cabezas. ¿Y qué hacen el PP y el PSOE? Pues ponerse del lado de los grandes tenedores de vivienda. ¿Y quién crispa? ¿El banco que se queda con tu casa después de que casi la has pagado o los que denuncian ese robo? Podemos señaló que los bancos tenían que devolver el dinero de los rescates bancarios. ¿Y qué han hecho los bancos con el apoyo del PP y del PSOE? Pues fusionar Banca y Caixabank. Quedarse a los 23.000 millones que le dimos a Bankia. ¡23.000 millones! Subirse el sueldo a los directivos, además, al tiempo que despiden a más de 8.000 trabajadores, además de los 6.000 que ya había despedido Banca en 2013. ¿Pero quién crispa? ¿Los bancos rescatados? ¿Los de las tarjetas Black o los que estamos denunciando este atraco? El IBEX 35 se inventó a Ciudadanos y estaban convencidos de que iban a lograr un gobierno de Rivera presidido por Sánchez. Contaban con que iban a doblar el brazo a Podemos y dispararon todas sus baterías contra esa decisión de que no se iba a apoyar un gobierno cuyo programa lo habían hecho dos hombres de la banca. Garicano por Ciudadanos y Jordi Sevilla por el PSOE. ¿Y quién crispó? ¿Los medios que insultaron a Podemos? ¿Los medios que insultaron a Pablo Iglesias hasta la saciedad presentándolo como un monstruo? ¿O Podemos, que decía que no había nacido para apoyar una nueva forma de bipartidismo ahora del PSOE con Ciudadanos y que iban a mantener todas las políticas económicas del bipartidismo? Cuando no les sirvió a Ciudadanos se inventaron a Vox y le dieron carta blanca para decir en los medios de comunicación lo que les diera la gana rompiendo todas las líneas rojas que nos habíamos dado los demócratas en este país. Y Vox además llevó al Partido Popular con Díaz Ayuso otra vez a la Alianza Popular de Fraga. Nadie sabe cuál es el programa que presenta Vox la extrema derecha en Andalucía a bajar los impuestos a los ricos. Su única hoja de ruta es atacar a Podemos que para eso les apoya a los poderosos. ¿Y quién crispa la política española? ¿Los que hablan de fusilar a 26 millones de españoles? ¿Los que mandan amenazas de muerte? ¿Los que vandalizan murales? ¿Los que se ríen de las víctimas del franquismo? ¿Los que quieren deportar a españoles porque son negros? ¿Los que quieren exiliar a los que no piensan como ellos? ¿Los que quieren ilegalizar a los partidos políticos de la izquierda? ¿O los que dicen que no pueden volver a ser las mayorías las que pagan el costo de la crisis? ¿De creer a los medios? ¿Un desahuciado al que le han echado de su casa donde tenía todos los ahorros de toda su vida y aún incluso así todavía debe dinero? ¿Va a estar más enfadado con la posibilidad remota de que le ocupe en la vivienda vacía que ahora además es del banco antes que enfadarse con el banco que se la ha quitado? Si el 4M vota igual un banquero Florentino Pérez un trabajador una persona que recibe el salario mínimo y un pensionista los que os aseguro que no se equivocan no son ni el banquero ni Florentino Pérez Eso sí hay que ver como crispa podemos la política y hay que ver qué país tenemos que todos los políticos es que son iguales Bienvenidas a la frontera desobedientes ¡Gracias!